MÚSICA 5 de la tarde aproximadamente de este jueves y como les hemos prometido en el avance informativo, primero ha llegado Marisma, como siempre con deporte, pero es que hoy tenemos un programa muy deportivo y es que la invitada que está sentada aquí a mi lado en nuestro sofá, hoy viene a anunciarnos, como ya habrán visto a lo largo del informativo de esta casa y también en ese programa Caminando que es Iglesia, dos iniciativas solidarias promovidas entre otras instituciones por Manos Unidas y que van a tener lugar una el próximo mañana, viernes, y la siguiente el domingo. Está conmigo, como les digo, Purificación de la Cal, presidenta de Manos Unidas en Cantabria. Buenos días. Buenos días, muy buenos días. Si te parece, Puri, para ir por partes vamos a empezar con esa carrera solidaria que va a coger el Parque de las Llamas, ¿no? El próximo domingo, ¿cuyo fin cuál es? Pues el fin de la carrera solidaria es apoyar y financiar nuestro proyecto en Cantabria a través de Operación Enlace, que es la construcción de una clínica materno-infantil en Etiopía, en una zona muy castigada por el SIDA y por la hambruna y por las enfermedades olvidadas, que tenemos que tener en cuenta que en África existen muchas enfermedades olvidadas que aquí se superan con nada. Y también parte de este dinero que se recaude irá al terremoto de Nepal, porque nosotros como una ONG que trabaja para el desarrollo, pues entendemos y sufrimos también un poco ver esta gente, ver estas imágenes que estamos viendo constantemente en televisión, que nos dejan el corazón encogido. Entonces, bueno, queremos hacer nuestra pequeña aportación también a esta causa, ¿no? Y bueno, pues como has comentado, la carrera es el domingo, 14 a las 12, en el Parque de las Llamas. Es una carrera a la que invito desde aquí a todo el mundo que asista, porque yo creo... Más que la competición no es lo que se puede ayudar. Exactamente, incluso invito a familias, porque pienso que es un poco educación en valores, es correr juntos con un fin solidario muy importante y muy atractivo, porque bueno, es ayudar a niños y ayudar a niños y a mujeres, a madres, ¿no? Las mujeres son en muchos países los motores de la economía, la pobreza en las mujeres es altísima, porque el 75% de los pobres son mujeres. Entonces, este proyecto es muy apetecible y esta carrera también es muy apetecible para ayudar a esta gente. Mucha gente anónima, sé que va a acudir a esa llamada el próximo domingo y también van a acudir caras, rostros conocidos, deportistas ya retirados, pero que han estado en la primera línea. Efectivamente, van a acudir ciclistas como, bueno, tengo aquí una pequeña chuleta, me vais a permitir, como Oscar Freire, como Herminio Díaz Zavala, el alcalde de Santander, si llega a tiempo también quiere correr, que nos ha dicho que lo va a intentar, estamos en un momento complicado y bueno, y más gente conocida de la política, de televisión, en fin, su pequeña aportación que va a ser muy grande, porque eso va a animar muchísimo a la gente. Una clínica puri materno-infantil, ¿con qué medios va a contar? Bueno, pues es una clínica que el presupuesto de la clínica son 83.000 euros, la construcción. Eso en el primer mundo no es nada. Es de risa. Para esta gente, pues es una clínica que va a tener un paritorio, un ecógrafo, o sea, se van a poder detectar anomalías en la gestación de estas mujeres, que están, muchas de ellas son seropositivas, tienen el virus del VIH. Va a tener también una pequeña sala de oftalmología, hay enfermedades que están afectando a la vista, sobre todo recién nacidos y que producen ceguera. Entonces, bueno, pues va a tener también esa sala de oftalmología, un tanque séptico para todos los residuos, porque allí el alcantarillado para nosotros es algo que efectivamente no existe. No existe, son tribus que están muy olvidadas en la zona sur de Etiopía, una zona tremendamente castigada por la hambruna, que no se nos olvide que en Etiopía, la hambruna, hace años hubo un festival para el hambre de Etiopía, todavía sigue la gente sufriendo mucho y sufriendo también el castigo de muchas multinacionales que están explotando aquellos terrenos. Entonces, esta gente, estas etnias se quedan arrinconadas y tienen muy pocas posibilidades de salir adelante. Entonces, bueno, ahí estamos. Hay que ayudarles. ¿Con qué horizonte temporal trabajamos? Pues en Manos Unidas siempre se trabaja con un horizonte temporal indefinido. El nuestro, para esta construcción, es este año. Nosotros siempre, a través de... Exactamente. Nosotros en Manos Unidas cogemos un proyecto de operación enlace y cogemos un proyecto que sabemos o creemos que podemos darle una consecución final. O sea, que lo podemos financiar entero. En caso de que así no fuese, pues siempre en Servicios Centrales de Madrid nos echan la última mano para cerrarlo, porque siempre se cogen proyectos que se pueden finalizar. Si no, sería dejar a medias, nunca entramos en ese tema. Luego, estos proyectos siempre tienen que ser viables en el tiempo. Los proyectos de Manos Unidas, para aceptar un proyecto de Manos Unidas, tiene que ser viable en el tiempo y con un mantenimiento, o sea, que se mantenga, sobre todo con socios locales y con gente que trabaja y que vive allí. Porque si no, no tendría ninguna razón de ser. O sea, nosotros no podemos ir allí a estar constantemente ayudándoles. Tenemos que dejarles que ellos sigan adelante. Entonces, este proyecto va a contratar también a gente de allí, gente de la etnia, más o menos preparados. También allí les van a formar. Va a tener también una sala grande para formación prematernal y maternal. Y también para el puerperio, en fin, una serie de... Que no solamente os limitáis a la construcción del edificio, que también va aparejada a una labor de formación importante. Efectivamente, se va a formar a un grupo de siete personas, que esas siete personas después van a continuar con la labor de la clínica. Una clínica de siete personas. Sin embargo, va a dar una cobertura muy amplia, de tres etnias, muy amplia la cobertura. Ha habido ya, antes que esta llamada con esta carrera solidaria, llamadas anteriores a la colaboración para colaborar con distintas iniciativas. ¿Cómo ha ido la recaudación de ese rastrillo benéfico que siempre se presenta desde manos unidas o cualquier otra iniciativa? Pues ha ido bastante bien. Tenemos que tener en cuenta que en los dos o tres últimos años se ha notado. O sea, se ha notado la crisis hasta en el rastrillo nuestro. Pero bueno, hemos estado un poquitito más altos que el año pasado. Todavía seguimos, porque aquí en Santander ha sido un mes. Ahora está cerrándose el de Corrales. Después irá a Novales y a San Vicente de la Barquera es itinerante, el rastrillo. Empezamos aquí y siempre la gente sigue aportando cosas para el rastrillo. El comercio de Santander se aporta estupendamente. Siempre todos los años son muy generosos y muy solidarios y nos dan muchos productos para nuestro rastrillo. Alguien que nos está viendo ahora en esta entrevista y desea participar, ¿dónde y hasta cuándo se puede inscribir en esa carrera? Pues se pueden inscribir en la delegación nuestra, en la calle Rúa La Sal, número 5 segundo, o por teléfono también a través del 942-22-7807, o bien el mismo día de la carrera, llegando allí 10 minutos antes se cerrará porque es que si no sería un poco descontrol, ¿no? Deciros que el horario es de, en Rúa La Sal, en nuestra delegación, sería de 11 a 1 y por la tarde de 5 y media a 7 y media. En muchas de estas llamadas también se habla de lo que se denomina fila cero, gente que quiere colaborar con la causa pero que por distintas situaciones pues no va a poder participar. Sí, sí, nosotros fila cero encantadísimos, además de que la gente tiene derecho a su camiseta, al dorsal y al avituallamiento, aunque no corran, tienen derecho a todos los derechos por el hecho de apuntarse a una fila cero. Bueno, pues cubrimos un poco el abanico de esa carrera del próximo domingo, pero es que lo más inmediato lo tenemos ya mañana, cambiamos el atletismo, esa carrera, por el golf, porque los accionistas del Banco de Santander también son los protagonistas de un proyecto también benéfico, Puri. Efectivamente, este año han escogido a Manos Unidas como ONG para este circuito que ellos realizan cada año solidario, lo hacen en 11 ciudades españolas, Santander ha sido una de ellas, como no, el Santander, pues Santander tenía que ser elegida. Y desde aquí, bueno, decir que estamos muy contentos porque tenemos una noticia de última hora que no solamente se ha cubierto el cupo, sino que se ha aumentado y tenemos 130 personas apuntadas para el torneo de mañana. Esperemos que esas cuatro gotas de lluvia que van a caer caigan a partir de las 5 de la tarde o antes de las 8 y media de la mañana, que es cuando empieza el torneo. Bueno, no sé si se ha medido el nivel, venimos ya de 11 campeonatos que empezaron este circuito en el mes de abril, en Barcelona, en la tierra, lo importante es colaborar, pero también no sé si hemos medido el nivel de los participantes. Pues el nivel es bastante alto, tiene un handicap bastante alto, con lo cual le da mucho caché al torneo. Y a nosotros, como lo que nos importa es la recaudación, pues todavía más, porque yo creo que la gente se va animando. Cuando van viendo que es un nivel bueno y que es un torneo serio e interesante, pues me imagino que los accionistas, que por cierto la aportación de ellos es alta, es muy alta, pues bueno, ellos se animarán, porque claro, una persona que juega al golf irá con más ganas a un torneo que tiene un cierto renombre. Un circuito solidario de golf, Puri, que nace bajo el lema la educación desde el principio. Exactamente. Una frase que te deja KO, que es muy corta, pero que reúne tantas y tantas cosas. Claro, es que comentábamos que la educación es la única vía para salir de la extrema pobreza, que viven todos estos países. Sin educación no tienen acceso a nada. O sea, la gente es vulnerable a todo lo que les toque, desde un gobierno corrupto, desde explotación infantil, desde tráfico de personas, todo. Entonces con educación se puede llegar a algo. Entonces en la República Centroafricana, tremendamente pobre, la renta per cápita bajísima, o sea, un país, bueno, como muchos países de África. Entonces allí hay una comunidad de misioneras de San Francisco de Asís y la idea de este proyecto es la construcción de un colegio, un colegio-escuela que va a dar cobertura a 300 niños de 3 a 6 años, que va a tener también continuidad en el tiempo. Y bueno, el presupuesto que nos han pedido para el proyecto es de entre 50 y 60 mil euros cuando esté realizado. Teniendo en cuenta que la aportación de Santander va a ser buenísima, pues bueno, eso va a cubrir lo que se ha dejado de recaudar en otros torneos de gol, en otros campeonatos. Como dices, la República Centroafricana, de los países más pobres, ocupa, creo, el puesto 180 de los 187 países que publica la Naciones Unidas. Podemos decir que la construcción de un colegio en un lugar en el que estamos hablando de un millón de habitantes, pues es como perder una aguja en un pajar. Queda mucho por hacer. Queda todo. Queda todo, pero bueno, este granito de arena suma y todo suma. Y es, como decía Mala de Pérez de Calcuta, somos como una gota de agua en el mar, pero el mar probablemente sería menos sin esa gota, ¿no? Todo suma. Manos Unidas, en más de sus 50 años de experiencia, ha financiado cerca de 25.000 proyectos de desarrollo en más de 70 países. Me gustaría saber en qué se basa la organización, qué premisas son fundamentales a la hora de financiar o no financiar un proyecto de estas características. Pues los proyectos, bueno, hay una cosa que identifica Manos Unidas y es la tremenda transparencia. Y bueno, yo ahora vengo de unas jornadas de Madrid y soy consciente de ello. Hay unas auditorías increíbles y es imposible. El riesgo cero no existe, pero es casi cero. O sea, es imposible... Asegurar, garantizar. Garantizarlo es imposible, pero también es dificilísimo que no exista una transparencia como la que tenemos porque es así. Entonces llega, la petición de un proyecto llega a Manos Unidas y tiene que seguir una serie de cauces. Primero se admite, el proyecto tiene que venir solicitado por un socio local, que eso también abarata mucho el proyecto porque no es lo mismo que vayan técnicos de allí a que un socio local no lo pida, ¿no? Ese proyecto se evalúa en los diferentes departamentos de servicios centrales de Madrid y luego se acepta y si se acepta tiene que pasar a la comisión permanente que está formada por la presidenta, vicepresidenta y delegados que forman parte de esa comisión permanente que está en seis años. Entonces los proyectos tienen que ir perfectamente estructurados. O sea, no tiene que haber una fuga en ese proyecto. Y solamente decirte, que yo el otro día lo pregunté precisamente en Madrid, si todos habían salido bien y me dijeron que en todos estos años solamente un proyecto se escapó. Lo habían echado para atrás. No, se llevaron el dinero y no lo construyeron, solamente un proyecto. Entonces pensar que en 25.000 proyectos solamente se te escapa uno es una maravilla. O sea, estamos trabajando con gente súper responsable y eso es un gusto. Lo has dicho a lo largo de esta conversación en varias ocasiones la importancia de contar con gente local que os vaya dando información puntual de cómo se van desarrollando esos proyectos. Efectivamente. Y además que los proyectos no se financian de golpe. Se financian en fases. Entonces se avanza un dinero para la compra de materiales y luego según van construyendo se van avanzando más el resto del presupuesto hasta que se finaliza. Es una forma de que no se escape por ningún sitio. Bueno, pues en esta ocasión ya lo han visto. La construcción de un colegio y la construcción también de una clínica materno-infantil, la que ocupa a manos unidas. Muchísimas gracias. Mucho éxito tanto mañana como el próximo domingo. Y estaremos atentos a ver si se han cumplido las expectativas. Muchas gracias por esta oportunidad. Y a todos ustedes no se vayan porque enseguida nos vestimos de fiesta concretamente con la concejal de festejos del Ayuntamiento de Pielagos que viene a contarnos todo lo que ha pasado ya y lo que queda de esa festividad de San Antonio de Padua que se celebra ese patrón el próximo sábado. Enseguida estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!